Te queremos compartir un paseo rápido por una ciudad que no se distingue por ser un destino turístico, sin embargo está lleno de misterio y simbolismo que se muestra a todo aquel que se atreve a explorarla. Salimos de Tijuana con rumbo a la Ciudad Mexicali, teníamos como destino principal un concierto en la ex plaza de toros Calafia, en la cual debíamos de estar a las 9 de la noche, así que tuvimos toda la mañana para pasear con tranquilidad. No llevábamos hotel reservado, ya que el plan era regresar después del concierto. Nuestra primera parada fue La Cuesta, situada justo al término de la autopista de La Rumorosa. Con un viento que arrastraba a los más ligeros, hicimos la visita necesaria al sanitario y compramos algunos snacks para calmar nuestra hambre. El lugar cuenta con un par de curiosidades que vale la pena fotografiar, como la silla gigante y el reloj solar más grande de Latinoamérica. Además, tiene su propio restaurante y casa de cambio. Para las 12 ya estábamos llegando a nuestro segundo destino, el Museo del Valle de Mexicali en la Colonia Virreyes, donde devoramos con singular alegría nuestro esperado desayuno. Cuatro platos de menudo y una enorme orden de pan que tuvimos que pedir para llevar. Después, fuimos a relajar el estómago al pueblito del Viejo Oeste conocido como Oro Blanco, y cuya historia puedes encontrar en nuestro canal. Para pasar la tarde, escogimos el Museo Interactivo Sol del Niño, donde por 360 pesos obtuvimos cuatro boletos para el cine en su pantalla IMAX 3D y también acceso en museo. Después de la película y de arrojarnos por caída libre, además de intentar escalar un muro y revolvernos con las actividades en la zona extrema, los cuatro adultos nos encaminamos a la Plaza San Pedro para abrir un poco el apetito y caminar un rato. A las 7 y media comenzaban los indicios de hambre y nos dirigimos a probar la famosa comida china mexicalense en uno de los muchos restaurantes que presumen tenerla mejor, Loki. Ahí pedimos una orden de comida corrida para dos, que alcanza perfectamente para cuatro. La cuenta, poco más de 500 pesos, que habrían sido la mitad, pero nos ganó el antojo por otras dos órdenes de pollo cantonés y a un chow mein que terminamos pidiendo para llevar. Salimos faltando 10 minutos para las 9 y con el estómago lleno nos dirigimos a la Calafia, a dejar a quienes iban a disfrutar de su concierto. Aunque el plan no incluía quedarnos, nos ganó el sueño y la curiosidad de conocer el Hotel del Norte, inaugurado el 1 de enero de 1951 y que es el hotel en funciones más antiguo de Mexicali y presume haber hospedado a famosos artistas, presidentes y altos funcionarios. Situado en el primer cuadro de la ciudad, compartió calle con la antigua entrada a Estados Unidos, por lo que era uno de los primeros edificios que los visitantes divisaban. El inmueble, ubicado en la avenida Madero y Agustín Melgal, aún conserva su fachada original y se encuentra en proceso de remodelación. El inmueble cuenta con un pequeño elevador para tres personas, o puedes utilizar las amplias y elegantes escaleras por donde seguramente transitaron algunos de los famosos huéspedes como Libertad Lamarque, Pedro Infante o José Alfredo Jiménez. El lugar aún guarda vestigios de humo de tabaco y en sus paredes se pueden ver viejas fotografías que recuerdan su historia. Les debo decir que a pesar de todas sus peculiaridades, no es para quisquillosos, pero sí para aventureros de la historia. Después de pasar la noche en la habitación 101 que alguna vez utilizó Mario Moreno Cantinflas, nos encaminamos a comprar un café en una tienda de conveniencia que habita uno de los edificios más emblemáticos de la zona. De las altas paredes de la tienda, cuelgan enormes cuadros que ilustran lo que antes fuera la cantina más grande del norte, Aulvar, o mejor conocida como El Tecolote. Se dice que su verdadero dueño era Al Capone y que era un asiduo visitante del lugar. Incluso llegó a arrojar billetes desde la ventana en una noche casual. Después de pagar nuestro café, nos dirigimos a La Chinesca, una sección famosa por haber sido una ciudad subterránea habitada por migrantes chinos, hasta que una serie de incendios terminaron por desalojarlos. De ahí fuimos a conocer El Cimaleón, una escultura inaugurada a la entrada del antiguo barrio chino donde el escultor Jaime Carbó quiso hacer una fusión de dos animales representativos de las culturas fundadoras, el león chino y el cimarrón, dotándolo de un significado simbólico como guardián protector de la energía. Después de una sesión de selfies, nos dirigimos a desayunar al restaurante 88 Millas, que retoma la temática de las películas de Volver al Futuro, con tres espacios decorados de acuerdo a cada una de las entregas de la saga. Aunque se demoraron un poco nuestros alimentos, valió mucho la pena, pues la colorida decoración, la música de época y la transmisión constante de las películas nos hicieron olvidarnos del tiempo. La cuenta, cerca de 125 pesos por persona. Ya descansados, paseados y comidos, nos encaminamos de nuevo a nuestro hogar y aunque fue un viaje rápido, nos dimos cuenta de que se puede hacer mucho en un solo día y que Mexicali tiene mucho que ofrecer. Si tienen oportunidad, no duden en visitarla y compartirnos sus fotos con el hashtag RescubriendoBC. Hasta la próxima.